Queridas corredoras, queridos corredores, hoy os vamos a hablar de una de nuestras series favoritas. No, no os vamos a hablar de Marcos, os vamos a hablar de la serie 800 de New Balance. Una magnífica serie que tiene tres modelos de zapatillas con los que cubre prácticamente todas las necesidades de cualquier corredor. La serie 800 tiene como su zapatilla más vendida la 880 de New Balance, versión mujer, versión hombre, zapatilla de entrenamiento neutro, con dos capaces de amortiguación trofus, magnífica suela, upper de ingeniería con refuerzos en print de 3D, en fin, una maravillosísima zapatilla a un precio bastante razonable porque vale 130, nosotros te la vamos a dejar en 109, ya sabes, la versión de chico, la versión de chica. Lo mismo, pero con un poquito más de estabilidad, nos iríamos a la 860, versión mujer, versión hombre, es prácticamente lo mismo, una horma muy similar, suela de caucho soplado, amortiguación en dos capas de trofus, pero esta lleva una piececita estable en el interior, ¿vale? 860, una zapatilla con un montón de amortiguación y una buena estabilidad a un precio de 140 que nosotros te vamos a dejar en 114. Y para aquellos, para aquellas que quieran un poquito más de velocidad, una zapatilla un poco más contundente, un poco más rápida, para ir a ritmos que se acercan ya a los 330, 340, pero para la que puedes ir perfectamente a 5 o a 520 sin ningún problema, pues sería la 890. Un clásico de New Balance que se retiró en su día y ahora ha vuelto a salir totalmente actualizado, con una magnífica media suela de Revlight, un poquito más estable por aquí, un poquito más amortiguada en el exterior, suela con muchas piezas vaciadas para aligerar la zapatilla y un upper que sujeta perfectamente, pero es ligerito y no molesta nada. Esto completa perfectamente la serie, porque ya te da una zapatilla un poquito más rápida. Y bueno, recuerda, tres modelos, 880 entrenamiento neutro, 860 entrenamiento estable, 890 entrenamiento rápido. Por cierto que no te he dicho lo que vale el 890, vale 120, pero aquí en Running Zaragoza se te quedará en 99,95. Recuerda, la serie 800 de New Balance en tu tienda de Running favorita en Running Zaragoza.